Ejercicio 20. Un plano inclinado de masa M está apoyado en reposo sobre una superficie horizontal cuyo rozamiento es despreciable. En determinado momento, una masa M que se desplaza horizontalmente con una velocidad B0 choca elásticamente, ojo con eso, contra la cara inclinada e inmediatamente después del choque, la bola M sale perpendicular al piso y hacia arriba. Está bien, perpendicular a este piso, ojo. Encontrar la velocidad de la bola y del plano después del choque. Y esta aclaración no estaba antes de ser buenísima. El ángulo del plano inclinado con respecto a la horizontal es menor de 45 horas. Lo que pasa es que antes se ponían, flasheaban con ese ángulo y pasaban cosas. No vamos a usar el ángulo en ningún momento en las cuentas, así que si usaron un ángulo en la cuenta, flashearon. Está bien. Así que tengo determinada velocidad inicial de sub cero y determinada encontrar la velocidad de la bola y el plano después del choque. Ok. Buenísimo. Tengo de dato masa, masa y velocidad inicial. Y en base a eso tengo que encontrar esto y la velocidad que voy a adquirir esto para allá. Está bien. Así que vamos a poner BMF. Vamos a analizar, pues, es un choque, ¿no? Así que analicemos la conservación de la cantidad de movimiento. Como siempre, el sistema sería plano más la bola esa, sumatoria de fuerzas externas. Que acá, pensemos, ¿qué voy a tener en el momento del impacto? Voy a tener la normal de esto, una fuerza, una fuerza que, ¿para dónde sería? Y debería ser medianamente para allá. Está bien. Una fuerza así. Y el peso para abajo. Está bien. Ahora, ¿por qué para allá? Pues, pensemos. Se puede pensar fácilmente por lo que le pasa a esta bola. Esta bola venía yendo para allá y de repente está yendo para allá. Está bien. ¿Qué quiere decir eso? Venía para allá y fue enviada para allá. O sea que hubo una aceleración tremenda o, más precisamente, un impulso que hizo que cambie su trayectoria para allá. Está bien. O sea, si viene algo para acá y después lo está mandando para allá, vos tenés que pegarle de tal forma que, primero que nada, lo frenes. O sea, le frenes su velocidad horizontal y le des una velocidad vertical para allá. O sea que necesito tener una aceleración para allá para frenarlo y necesito tener una aceleración para allá para que, efectivamente, vaya para allá. Así que la fuerza tuvo que ser así. No sé exactamente cuánto vale este ángulo, no vamos a necesitar ese ángulo, pero lo que estoy seguro es que sí o sí hubo una fuerza que tuvo que ser diagonal. Por eso la existencia de esta fuerza acá, porque es el par de interacción. Ahora, esto también tiene su pesito. Bueno, entonces, sumatorio de fuerzas externas no me da cero un carajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza externa que no es despreciable su influencia, no es para nada despreciable su influencia durante el choque. ¿Está bien? Porque, ¿qué es lo que pasa? Esta fuerza es interna. Esta fuerza es interna. ¿Está bien? Así que esa es un error que se suele comentar bastante seguido. Es decir, es interna, bueno, ya está. Fin de la influencia de esas fuerzas. En realidad, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si esto es recontra grande, esto es recontra grande. Si esto es recontra grande, entonces esto ejerce una fuerza recontra grande para abajo. Sabemos que la rampa no se hunde en el piso. ¿Y quién se está aguantando todo eso? La normal. ¿Está bien? Si quieren hacemos un newton en X. Tipo, un newton en X. Un newton en Y. Un newton en Y va a ser la normal de eso menos la fuerza Y menos el peso de la rampa es igual a cero. ¿Está bien? O sea que la normal es así durante el choque. Esto durante el choque es enorme. Esto durante el choque también va a ser enorme. ¿Se ve? Así que no se conserva vectorialmente la cantidad de movimiento. Y acá no es como el que habíamos dicho de los... Creo que era de los rugby o algo así. Que bueno, mientras sucede esto, técnicamente está el peso, pero lo despreciamos porque la influencia del peso mientras no la consideramos. Acá no. O sea, la normal es enorme durante el choque. ¿Está bien? La normal es enorme durante el choque. Así que acá no podemos poner aproximadamente igual a cero. No es cero. ¿Está bien? Lo que sí podemos hacer es desprendernos de la cantidad de movimiento en Y y hablar solamente de la cantidad de movimiento en X. Porque las fuerzas que tengo en X, ahí sí. Sería sumatoria de fuerzas externas en X. Ahí sí. Son solamente internas. Porque las fuerzas en X son las del choque. ¿Está bien? Y acá me habían hecho una pregunta, una vuelta, de si la normal se inclina. Acá no. ¿Está bien? La normal no se inclina porque la normal no es lo que está frenando a esto. Y mandándolo para allá. ¿Está bien? Es esta fuerza. ¿Está bien? La normal, por definición, es normal. ¿Está bien? Así que si está apoyada en una superficie así, listo. La normal es así. ¿Está bien? Normal, se llama normal, pero perpendicular. ¿Está bien? Así que es perfectamente para arriba la normal. Bueno. Entonces, P del sistema en X, por lo tanto, es constante. Bárbaro. Así que, ¿cuánto valía P inicial del sistema? Inicial, bueno, puse X para la derecha, así que va a ser menos M por V0. ¿Por qué me pinto la cursiva? V0 es igual a menos M por Vm final. Sería esto, ¿no? O Vm, lo podemos decir, porque solamente tiene final esto. Y en X no tengo velocidad de la bala. La bala fue vertical. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que Vm, que es la velocidad de la rampa, me va a terminar dando M sobre M por V0. Buenísimo. Entonces, si lo pensamos vectorialmente, eso sería menos M sobre M por V0 en inversor. ¿Cuál tiene medianamente sentido, no? Porque si yo estoy incrustando esto con una bala, digamos, que tiene velocidad V0 y masa M chiquita y este tiene masa M grande, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta tanto la masa o la velocidad con la que impacta eso, esto va a tener una velocidad mayor para allá, ¿no? Si aumento cualquiera de estos dos, me da más para la izquierda. Tiene sentido. Y si esto tiene una mayor masa, no va a tener tanta velocidad al final. ¿Está bien? Aumenta esto, disminuye este numerito, tiene lógica. ¿Está bien? Bueno, ahora, para buscar la velocidad final de la bala, acá podemos usar el dato que todavía no usamos hasta ahora, que sería el hecho de que es un choque elástico. ¿Está bien? Ahora, si recuerdan, yo había hecho un ejercicio ya que tenía de dato que era elástico, este, en el cual me preguntaban alturas finales de estas cosas bajo la suposición de choque elástico. Ahí lo había hecho con coeficiente de restitución. ¿Está bien? O sea, la E. Eso no lo voy a poder usar ahora porque eso era para choques unidimensionales y esto es de todos menos unidimensional. ¿Está bien? No es unidimensional porque inmediatamente antes era así, inmediatamente después es así la bala. Así que, no. Unidimensional no. Así que, el dato de que es elástico lo voy a usar de forma energética. Variación de energía cinética es cero. ¿Está bien? Entonces, variación de energía cinética es cero, me termina dando que la energía cinética inicial es lo mismo que la energía cinética final, ¿no? Así que, cinética inicial me termina dando que un medio, masa por la rapidez inicial al cuadrado, es igual a un medio por la masa de la bala, por la rapidez final que tiene la bala al cuadrado, más la cinética que adquirió la rampa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto me queda así. ¿Y qué podemos reemplazar? En base a la anterior, ¿qué dijimos? En base a la anterior dijimos que BM era esto, ¿está bien? Así que lo voy a reemplazar. Me queda M cuadrado sobre M cuadrado, M mayúscula al cuadrado, B0 cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué podemos atachar? Acá un trillón de cosas seguros. Un medio, un medio, un medio. Masa, masa, masa. Esta masa con esta masa. Mira lo que te pasa. Me termina dando. Que BF es... B0 cuadrado. Paso de C0 restando. Se me termina dando. Algo así. Yo tengo una adicción a reemplazar. Mejor dicho, a despejar todo de una increíble. Pese a que no sea beneficioso. Entonces. Sí, sí, despejan esto así. Bueno. Fíjense que esto. Esto tiene una cuestión bastante loca. Que... Esta cuenta. Siempre la invito muy amablemente a analizar la coherencia de las cosas. Tiene como un potencial, por así decirlo, de romperse bastante fácil. Por así decirlo. Me queda raíz de 1 menos M sobre M. ¿Está bien? Si eso es negativo, esta cuenta no funciona. ¿Está bien? O sea, que esta cuenta solamente tiene coherencia, si se fijan. Si este número que está acá es menor que 1. ¿Está bien? Así que lo que me está diciendo este resultado es que esto solamente tiene sentido. O sea, el enunciado de que esto salió a 90 grados, solamente tiene sentido si la rampa era de mayor masa que la bala. ¿Está bien? Tiene lógica. Si no, no habría forma que esto rebote para arriba. ¿Está bien? O sea, dijeron un poco, no es tan intuitivo. Una forma intuitiva que les puedo mostrar de que esto sí tiene sentido es que pasa si, en vez de una rampa, choca contra, no sé, algo incrustado en el piso o una pared o lo que sea. Y va para arriba. Si es un choque elástico, la velocidad con la que viene es la misma con la que tiene que salir. ¿Está bien? Porque la única cinética que hay en este enunciado es esto. ¿Está bien? Fíjense que cómo ponemos que esto está quieto, que está incrustado, etc. Básicamente ponerle una masa tal que sea imposible que se mueva. O sea, ponerle masa infinita. Hablar de una pared en un enunciado es lo mismo que hablar de una caja de masa infinita. Es lo mismo. ¿Está bien? Así que si yo aumento esto estúpidamente alto, ¿está bien? Entonces esto me termina dando cero. ¿Está bien? Y me queda que la rapidez final es la misma rapidez inicial. Buenísimo.